Siria, Líbano, Ruanda, Afganistán, Irak... Nadie como él ha sabido fotografiar el horror de la guerra. Es considerado el mejor fotoperiodista de su generación. Él es James Natchway, americano, de Siracusa. Lleva 30 años cubriendo con su cámara los más crudos y violentos conflictos bélicos. Esta semana ha visitado España para recibir el premio Brajnovich, que concede la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra a periodistas que hayan destacado por su defensa de la dignidad de las personas. Le presenta otro primer espada del fotoperiodismo, Gervasio Sánchez. Creo que pocos periodistas o fotoperiodistas pueden expresar con tanta fortaleza y con tanta potencia, a través de imágenes, a través de palabras, lo que expresa Jim Natchway. En medio de la oscuridad y acompañado de un silencio sepulcral, James Natchway repasa su obra. No son imágenes fáciles. La tristeza, la nostalgia, la desesperación y la muerte supuran por muchas de sus instantáneas. Pero también aflora el compromiso del periodista. Para Natchway, fotografiar la guerra y el dolor significa, sobre todo, ayudar a construir la paz y una sociedad más humana. Despierta a la humanidad del que tiene delante y también de las personas que lo vemos. O sea, es algo que transmite para hacernos mejores incluso a los que estamos simplemente viendo su trabajo. Y sobre todo una gran capacidad de compasión. Muy claro lo que quiere hacer en la vida, lo que ha hecho, lo que quiere contar y lo que quiere transmitir a la gente que hemos venido a escucharlo. La ética periodística, el compromiso y la calidad excepcional de su trabajo y la potencia de sus imágenes. Este coloquio con James Natchway se enmarca dentro de la iniciativa Conversaciones. Un foro de reflexión y diálogo sobre la profesión periodística en el que colabora la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Conversaciones tiene ese objetivo. En el fondo, celebrar la profesión y profundizar en la identidad del periodista. Termina la sesión. Ha sido una lección magistral de periodismo, arte, historia, pensamiento y humanismo. Una clase de un magnífico fotoperiodista que se ha tomado muy en serio su trabajo. Mostrar con su cámara que hay cosas que no pueden seguir como están.